Sembrando de... Sembrando de... Sembrando de... Sembrando de... Y ahora no, será tu hermano, caballero con amor, será tu hermano, al fin de su población, será tu hermano, caballero con amor, será tu hermano, al fin de su población. ¡Gracias! AnRetina sin potación, será tu hermano, caballero con amor, será tu hermano, al fin de su población. ¡Gracias! ¡Gracias! con la cara de su hija Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Ve a gritar! ¿Cómo están pasándolas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ve a gritar! ¡Ve a gritar! ¡Ve a gritar! Tenemos aquí un buen corillo que vino a Mera ¿Mera? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Métrica! Gracias a esta escena local aquí en Puerto Rico nosotros somos Métrica comenzamos para los que no lo hacen en San Sebastián de allá del Pepino pero tenemos gente bien orgullosos de ser del área oeste pero más que todo de Puerto Rico y de la escena underground de ahí de abajo de abajo de abajo muchas bandas buenas sí veo muchas caras ¡Oh! Arturo está para ahí Esta próxima canción se llama dos ¡Aficionado, aficionado, aficionado! ¡Más bien que me ha concierto! ¡Y la banda es mío, que hable al suelo! ¡Dónde está perdido! ¡Se acerca la mano de ellos! ¡Dónde está perdido! ¡Y sólo son residencias! ¡Ya es que él no está tan abonado! ¡Déjalo, los enemigos! ¡No me hace importarlo! ¡Sóla el amor, el suelo! Solo te envío, solo te envío Y si el paso tiene que no le morir Confía en tu amigo Pide contigo, ya no me giras En tu ser adicción Y es la destruida Muitos valores, un amor Lucha que llevas en tu corazón Destruido Tus valores, un amor Destruido Lucha que llevas en tu corazón Destruido 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 ¡Las polvo! ¡Cómo salvo! ¡Esto ya está! ¡Y lowers resta BJE! ¡在 atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las trichenas! ¡Los blasos! ¡Incelerdad! ¡ sj j t enhanced! ¡Solo el silencio! ¡Solo el silencio! ¡Solo el silencio! ¡Destruido! Luchan los males, los malos ¡Destruido! Lucha en el mar en tu corazón ¡Destruido! Luchan los males, los malos ¡Destruido! Lucha en el mar en tu corazón ¡Destruido! 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 Lucha en el mar en tu corazón ¡Destruido! Lucha en el mar en tu corazón ¡Destruido! ¡Destruido! Lucha en el mar en tu corazón 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 ¡Destruido! ¡Gracias! ¡Gracias!